Tras la liberación de la build 27686 del canal Canary para Windows 11 ya hay disponibles nuevas novedades quien trae la nueva versión preliminar de Windows Sandbox Vámonos con esa intro ¡Que comencemos! Antes de comenzar, este video os traigo a ustedes gracias a CaseRank.com Sí, las licencias completamente certificadas, genuinas, validadas, patentadas desde Windows 11 desde Windows 10, productos de optimización, también OVI 2021 y cualquiera de los combos que se te venga en mente puedes encontrarlos en CaseRank.com De esta manera puedes añadir el carrito y aplicar el código de descuento TUTO50 o TUTO62 aplicas ahí para que en efecto te lleve directamente a lo que es la pasarela de pago puedes realizarlo y ya a tu User Center o a tu correo electrónico te estarán ahí enmarcando la licencia que te corresponde y puedes disfrutar de un sistema completamente genuino y certificado Así es que, mencionado esto, ¡comencemos! Hola, como siempre ya lo saben, bienvenidos a un nuevo video donde ya se ha publicado hace nada una nueva compilación para el canal Canary y hablo de la Wii 27686 Sí, hay que destacar que ya vámonos directo con las novedades porque está a la vista previa de clientes Sandbox Esta compilación ya incluye la nueva versión preliminar que ahora se actualiza a través de la Microsoft Store Como parte de esta versión preliminar se presenta ya la redirección del puerto de papeles en tiempo de ejecución el control de entrada de audio y video la capacidad de compartir carpetas con el host en tiempo de ejecución y también puedes acceder a las funciones a través del nuevo icono de los tres puntitos en la parte superior derecha de la aplicación También esta versión incluye una versión que sería la preliminar de la compatibilidad con la línea de comandos Así es que ya se está mejorando Sandbox finalmente y ya está disponible en esta build También es posible que algunas funciones que se implementaron previamente para los Insiders desaparezcan a medida que lancen nuevas compilaciones Esto es completamente normal y han realizado optimizaciones para mejorar la duración de la batería que ejecuten lo que es la compilación 27686 y superiores y de esa manera pues estarían viendo algún cambio En respuesta a los comentarios han agregado un botón para desconectar el disco duro virtual Esto es el VHD a configuración lo que hace que sea mucho más fácil y sencillo desconectarse según sea necesario Esto lo encontramos en configuración, sistemas, almacenamiento, discos y volúmenes y también están ayudando a evaluar futuras mejoras en el rendimiento de la red si tu dispositivo puede mejorar periódicamente realizando pruebas de red de segundo plano para recopilar ciertos diagnósticos Ojo, anotamos lo siguiente El formatear discos desde la línea de comando utilizando el comando format ahora han aumentado el límite del tamaño del FAC32 que era de 32 GB a 2 TB en cambio que había quedado a lo largo de los siglos de Windows y finalmente amplían el límite del tamaño del FAC32 hasta los 2 TB si, se ha solucionado un problema por el cual el VHD Deck Drive no se volvía a montar automáticamente cuando se desmontaba realizaron también un trabajo para solucionar el problema en el cual el icono de la batería que se muestra en la pantalla de bloqueo podrías estar desincronizada se solucionaron varios problemas del modo de energía y hay problemas conocidos pero esto para lo que es el Copilot de ahí en fuera únicamente los recordatorios de que se trata el canal Canary quiero destacarte que para que obtengas una compilación que no te esté dando ninguna clase de problemas ninguna clase de errores ningún fallo por las nuevas compilaciones que lleguen si es necesario que tengas un sistema que obviamente esté completamente y debidamente activado así es que obviamente ahí nos pasamos con KFAN.com es uno de los líderes de certificaciones de licencias ya lo puedes estar encontrando con códigos de descuentos que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y es el caso de que si quisieras Windows 11 ya podríamos estar observando ahí le podemos dar a añadir a lo que es el carrito no te sorprenda tanto esto porque tiene un pequeño book ahí lo que es la página pero le das ahí a añadir al carrito mientras que copiamos aquí el código Tuto50 añadimos aquí vamos a ver el carrito ahí nos destaca lo que es la licencia aplicamos lo que es el cupón del 50% como he dicho aquí hay un pequeño book no te sorprenda que te vas a estar encontrando siempre con ese book le das acá en el plus el checkout y cuando rellenemos toda esta información que ya esté completamente validada así de esta manera ya lo tendríamos ojo que como he dicho tiene un pequeño hay un book que de esta manera ya procedemos aquí con el orden de la compra ya de esta manera realizas lo que es el vínculo para realizar lo que es el pago vía Paypal o vía tarjeta de crédito y realizas lo que es la compra para que de esa manera estemos muy pendientes al correo o al User Center y al correo te estaría llegando algo demasiado similar una entrega del pedido de Windows 11 o de Windows 10 el número del pedido el producto de la licencia la clave de la licencia y ya de esta manera es un tutorial completamente rápido y esta configuración en Windows Update ahí podemos darle y ya en el apartado donde podemos reemplazar lo que es la licencia la aplicamos porque tenemos una corrupta no nos va bien nuestro sistema aplicamos la de Kayfan.com aplicamos un reinicio o no y de esta manera ya podemos tener una licencia certificada vinculada a la cuenta de Microsoft garantizable así es que ahí lo tendrías y como he dicho puedes disfrutar de productos como he dicho sin duda sensacionales no solamente de Windows 10 y de Windows 11 sino también de Office 2021 y los combos ahí así es que si quisieras Office 2021 es el mismo procedimiento donde añades al carrito como he dicho no te sorprenda eso mucho porque hay un pequeño boot ahí enmarcado y de esa manera sencillamente le das aquí en el proceso mientras vamos copiando lo que es el código TUTO62 y de esa manera acá de esta manera aquí copiamos lo que es el código de descuento sencillamente lo aplicamos y ya de esa manera se estaría rebajando el 62% de esa manera se rebaja el 62% y ya de igual modo acá el método de pago el place orden para realizar lo que es la compra y como he dicho eso te rebaja ahí absolutamente a todo y de esta manera tienes garantizado lo que es una licencia certificada vinculada a tu cuenta de Microsoft tanto de Windows 10 de Windows 11 o de Office 2021 y yo hasta aquí me despido recuerda suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones nos veremos hasta la próxima bye bye